...y citar para un nuevo día y fecha conforme nos atuye nuestra norma. Aún más, al no existir orden del día, no podía haber asuntos en campera y por lo tanto que se enteraron los dificultados con 24 horas anteriores a la hora de la sesión, bien y fecha. Ahora resulta que a quien guste el informe electrónico, faltando dos minutos para las once, la Secretaría General no me dejará mentir, manda un orden del día, un supuesto orden del día. Y en el supuesto orden del día que nos mandan todos los diputados, ustedes podrán revisar que quiero reiterar nuestra legislación, nuestra ley, en nuestro reglamento, y en nuestro reglamento, nuestra vez, que sea medio de comunicaciones, de internet, todavía. Pero nos mandan un orden del día donde no solamente hay un punto, hay otros dos más. Y ahora resulta que en la mañana desaparecen esos otros dos minutos para hacer una declaratoria de Alenio de Posadas y otro que ya no recuerdo, y ahora resulta que no haces un punto. O sea, lo ya no recuerdo. Esto no es un juego. Es una responsabilidad que debemos asumir todos. No estamos aquí para que se suban o no se suban los puntos, sino para que se respete el orden constitucional. Estamos obligados de ello. ¿Es tan riesgoso esto que vamos a... Ustedes van a fijar un precedente en la historia de Aguascalientes y de esta Cámara, en donde una o dos personas pueden pasar por la voluntad ciudadana de todo un Estado, y que eso lo presentamos nosotros en el 17 de aquí en el Congreso. Hagamos lo que nos toca. Muchas veces existen leyes, iniciativas de ley, quiero decir, perdón, dictaminadas, está la ley del transporte público. Y hay muchas otras leyes, ahí está la reforma, la ruta de decreto del artículo 24. Y hay muchas otras que tienen más de un año en la congeladora. Porque no hay voluntad de subirla hasta el frente. Y resulta que sin tener la reforma, es decir, si Carlos no entra a la Comisión de Gobierno para leer la fecha que ha sido determinada en nuestro presidente de la Comisión, y subir de manera legal y limpia, transparente, los puntos a consideración de su pleno. Reitero, no se trata del sentido de la votación, de los puntos puestos a consideración. Se trata de respetar nuestra norma reglamentaria y nuestra organización interna. Por eso la solicitud la reitero. Yo sé que hay quien dice que la mayoría manda a ir ayer. Pues entonces aquí queremos la de ellas. O le jiflemos en las rodillas, y en cada sesión inventemos, y hagamos lo que la mayoría quiere. Es el compromiso que se va a dar. Y ese va a ser, va a ser el compañero. Su decisión en la historia de esta legislatura. Porque no es, no es, no es el punto puestos a consideración. Cualquier otro día y hora, cualquier transición se puede debatir este punto. El problema es un problema de legalidad, y de respeto y de estricto al estado de la ciudadanía, que es un representante. Entonces, con las solicitudes claras, que yo recibía, que el estricto apego, no se debería, no se debería ni siquiera someter a consideración esta propuesta. ¿Cómo? Si no lloran de mía. No hicimos nuestra chamba.